Vamos, eh. Venga. Ok, ¿ya? ¿Ya vale? ¿Claro? Oye, no estoy atento el macho, venga. Es que lo tenía minimizado. Si la cagáis en la salida, poned un no life, eh. Eh, toca, toca, toca a Lely, eh. Patrulla, Héctor. Mucha gente en la isla. Está todo el equipo en la isla, eh. Estamos 4-4. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es una peta el juego. Joder, macho. Ya estoy, estoy. Parca spot, eh. Llevo uno. Y BTR, BTR en la isla. Izquierda. Lleva otra grancha. Joder, tío. Es que lo que no nos pase, macho... Me dan las pelotas, tío. Fuera. Vale. Los dos muertos. BTR está viva, base. BTR fuera. Eh... No, no, no. Barca fuera. No. Tal... Eh... Go a la... BTR. Fuera, 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 a la... Fuera, fuera. ¿La meta? Replay, no, no. Estoy fuera. Hay gente todavía ahí, eh. De abajo hay uno. De abajo hay uno. De abajo hay uno. La... La... La barca. Puerto. Ah... Eh... Coche, perdón. Sí. Detrás del... Este replay tienes uno marcado. Te veo. Coche por arriba. Por eléctrica. Puerto uno. Ya va, si hubiese tardado menos con la lancha, tío. Ya, ya lo sé. Hay otro. Ahora me he suicido. Hay otro... Ya, ya. Lo veo, lo veo. Dos, tío. Ha bajado uno, queda otro, eh. ¿Fuera? Eh... El coche, sí. El que se ha bajado, no. Sí, sí. Yo lo maté. Pues nadie hay aquí, entonces. Alfa. Eh... Sí, sí. Que hay gente en alfa, eh. Nos la están quitando. Salgo en alfa. Eh... Cervel, hay veces tú también para allá, eh. Que ya aquí no haces chuta. Sí, vamos a mantener ya el cinco hidre. Esta es la... La barca, eh. Aitor, te han crasheado. En serio, su elite. Otra vez arriba Aitor, tío. Aitor. Cervel está, pero no contesta. 2. Aitor. Parque a Yel y achar... Ah... Bravo, perdón. Le va a fatal, vale. Me está pasando lo mismo que me ha pasado a mí el otro día. Hit for Ali. La... La BTR está por debajo del puente. Si... Vista, vista, vista. Si no está ahí liado con la barca... Te va a putear, te va a putear. Vale, eh... Ay, mierda. Me han entrado alfa, eh. Contra medidas. Va a ser... Vase, cambia la posición con Aitor. Coges tú la barca y el Aitor que vaya contigo de reparador. La VTR fuera No sé si Aitor me oye Veo uno debajo de tuya Creo que si, que le vamos a guardar Está colocado ya Aitor Yo no cambiaría ahora Vale Vale, viene Aitor, la VTR Vale, vale, yo salgo también en... En Bravo 5 y 3, eh, por ahora Adelanto un pelín Aitor Lleva un hit Lleva un hit la VTR ¿Dónde está? Marcarla Está en el mar, eh, sí, está marcada En el mar Eléctrica, eléctrica 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 Tocado uno Tocado En eléctrica sigue Muerto uno más Eh, chicos, minar todo lo posible, por favor Todas las calles Tren Tren Juega por... Tengo gente arriba Tengo gente aquí mismo, mira Le están metiendo mucha caña a Aitor, eh Lo han tirado, eh Impactado a la barca En eléctrica ¿En eléctrica, Ripley? Sí, arriba, sí Fuera Son dos, son dos Ripley Son dos Fue de suicidas, base Te voy a matar, eh ¿Eh? Le quedaba un tiro a la barca, dáselo Pero me queda... Que me queda sin SMAO, tío, macho No me ha jugado, maricón Eh, cambiamos No, no, la tenemos todavía No tenías SMAO, tío No tenías SMAO, tío Tienes SMAO, tío El objetivo Bravo está en transacción Ya, le sol Venga Venga Viene la VTR a B Chicos, que no se pierda a B Me da igual, que vaya a la infantería VTR a B Buah, Eli y todo, tío Es que viene todo, colegas Claro, tío, es que... Tenemos que meter a más gente VTR impactada, eh O sea, debe estar achicharrada 50 como mínimo No por puente Fuera Eli Fuera Eli Impactada la VTR Venga, esa cae ya La barca también, eh Métete en la isla, tren Venga, métete en la isla Sin contramidas, barco Ayudar al tren, eh VTR verde Fuera VTR Fuera Buena Vamos, hay que recuperarla A la isla, tren Voy, voy Estoy llegando Reparador en el agua Muerto, reparador Fuera reparador Buena Fuera barca, fuera barca, eh Buena ¿Estás centralizado el objetivo, bravo? ¿Estás limpio? No, no, nada Parece Hay que minar, eh Voy Voy a caminar con la barca Por favor, quita Pongo minar yo también por aquí, cerca de la playa Vale Sale VTR, sí Principal Voy a volver a Alfa Nos la están quitando Vale, vale, sí, te da tiempo Tengo gente, na Tengo... Voy, Ripple Aguantarla No, no, no Lo marco Está por casa Visto, visto, visto Los tengo todos Tres tíos ¿El Ellie, el Ellie? Arriba Se ha bajado uno Va a matar el Ellie Pero he puesto a la Slam Si no la rompe La habéis matado ¿Yo o qué? Fuera Ellie, venga, fuera Aitor Me suicido Aitor, cuidado Tiene esquinas delante tuya Por favor Vale, vale Dale, baja uno por... Puente, a ver, por... VTR detrás tuya, Tren Te ha tocado Vale, protección activa VTR, VTR Ayudar a Tren Me suelto otro, Tren HIT Buena, buena ¿Hay infantería aquí? Tengo uno aquí, eh En el barranco, sí En el agua, sí No hay nada Se mete para adentro Está donde las máquinas verdes Gente delante mía Vale, muerto Está ya la marca, eh Atentos He puesto doble de... Eh... Bajan banderas, eh Bajan nada Hay tres aquí Dos, tres El respawn está en eléctrica Vale, en eléctrica Sí, es el respawn Tres muertos en eléctricas Muerto uno Venga, venga Eli hit. ¿Esta su Eli? Si, si, está tocado ya. ¿Pero dónde? Sale, eh. Joder, para acá. Por fuente 2. ¿No se come la barca o qué? ¡Eh! Otra vez la BTR me ha hecho lo mismo. Me ha ido por detrás. Estoy jodido ya. Pero tío, ¿no se come una puta la barca o qué, tío? Hit BTR, ven. Eh, tiene que estar tiritando. Tírale el último. Vale, fuera BTR. Espera, espera, con la agencia del LAN, espérate. Venga, coge, coge. Vale, vale, vale. Ah. Lleva 2 la barca. Proteged este objetivo. La barca hacia ti, Héctor. Eta es tuya. No te muevas, Héctor. No nazcais si no hace falta, mejor. Nos han matado, eh. Buenas. Buenas. A ver, chicos. Si van dos vehículos para la isla, tiene que haber mínimo cuatro personas en la isla. No puede haber menos. Cuatro, incluso cinco. Podemos meter cinco, incluso podemos meter seis. Aunque es más arriesgado. No, pero cuatro mínimo. Cuatro mínimo porque si no hay tor le cae de todo. Y por mucho que reparen, no, no, no hay manera. ¿Cuál está poniendo? Hola. No, pero se ha recuperado bien, eh. O sea, yo creo que... Nos ha venido también que nos puse ahí para intentar recuperarlo. Se ha recuperado bien, pero es que estos son malos. Sí, eso sí. ¿Sabes? Entonces, o sea, malos. No son malos, pero los del jueves son mejores. Y es que van dos vehículos para allá, te barren, se trincan en la isla y nos hacen lo que nosotros le hemos hecho a ellos. O sea, si van para allá dos vehículos, ¿eh? Ahí mínimo van cinco tíos. Entonces, no hace falta tener cinco tíos en la bandera de A. Se quedan ahí Reply y R1 y es suficiente. Ya está. ¿Has visto que lleva de la barca camuflaje térmico? ¿Vaitor? Irán alternando entre el reparador y el camuflaje te quita el Javelin. Pues... Joder, es que es súper difícil darle con el TOW a la barca sin el... Sin la térmica. Te doy... Venga, pues igual, vamos. Son siete, ¿eh? Son ocho. No hace nada de... Vale, Molo, de este bando, si se puede hacer el pulseo, lo haces, ¿vale? Ok. Eh... Base, estate atento cuando va el pulseo, Molo, para estar tú en la isla, ¿eh? Sí, 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 sí. Te quedaba un esmau de la recámara, cabrón. No me quedaba, que estaba disparando. O sí, luego ya lo veo. Yo le daba A y no me decía nada, tío. Tío, una pregunta. ¿El Javelin llegaba desde A a B? Sí, sí que llega, ¿eh? 350 metros. Sí que llega, porque yo ayer le tiré Javelin a la BTR desde A. Desde arriba de A. Vale. ¿Quita el Reddy, por favor? ¿Por favor? Ah. Para iniciar ahí todo el peorillo. Eh, pero uno, estoy viendo el de base. Ah, vale, vale. Espérate que entre ahí dos. Voy a mirar mientras... User disconnected from your channel. No te toques. Bueno, ¿apostamos algo a que mandan a medio equipo por ahí la hora? User joined your channel. Bye. Edele. Otra vez, con la BTR y la barca. Como hicieron antes. Edele no llegó porque le engancho base. Sí. Ya está, querido. Vamos. Vale. Me está entrando, pero... Dime. Te da tiempo. Te da tiempo. Te da tiempo. No. Avísame a los 15. Yo creo que sí. Lo mismo. Lo mismo, pero si la BTR va a la isla, te vas directamente a su bandera. Vale. Y que vaya alguien contigo, claro. Que vaya R1 o Ripley, uno de los dos. A ver si podemos cambiar la bandera. Si, si va la BTR a la isla, eh. Solo. ¿Contra quién jugamos mañana? 8 bits jaja a lo unisono si, los estoy mirando ahi eh si, son buenos R1 que tal el sofá anoche bien o que? ahi, ya estoy me he librado porque es mi cumpleaños ahora en unos días que cabrón y la he colado y no le hubiese venido mal si hubiese dormido en el sofá porque si hubiese ido al ordenador toda la puta noche a poner eso bien me he dormido a las yo creo que a las 3, me he acostado a la 1 y yo creo que me he dormido a las 3 dándole vueltas no te iba o que? no te iba o que? si, pero me hacían ruido es que tienes tanto cacharro ahi tio osea he gastado una pasta para esto jajajaja pero uno tiene una central nuclear para hacer funclar eso pero se escuchan bien o? buah, flipas pues bueno pues bueno mi cumpleaños es el 17 de julio ya sabéis lo tenéis que hacer uno AK3 no? si queréis seguir jugando en este equipo ah bueno felicitate por whatsapp yo te compro solo un altavoz tu tio el otro que te lo compres venga el otro lo compra este resto del equipo jajaja poneles 10 pavos cada uno cabrones yo te digo los que tenia antes si quieres no tu me regalas el router el asus ese de 1000 antenas el de que tiene 8 antenas no? venga vamos go vale ele eh? a tu izquierda a tu izquierda mucha gente en la isla hit marca no van a meter a a contra millas borca te hago uno te hago uno de todo el culo fuera borca buena muerto muerto ese buena otro me parece eh eh vale minear minear ya buena canasta base gracias gracias elis fuera? no no lo tengo encima estoy poniendo a stingers fuera ahora si gracias el la por debajo el la por debajo eh que te atorpello perdon eh marcados eh en charlie vale no lo veo vale ya lo veo vale ya lo veo habian dos pactao vdr vale trener lleva dos vamos que me he dado yo tambien vale hay mas gente aqui en charlie se han colado toda la bandera base vete a la incapacitada metele fuera he puesto el lando ah vale ya va vale tremele buenas si sube a mi edificio mas alto de se porfano vale pero voy a caer ya ah no no caes venga si si las he puesto eh vale vale perfecto muerto 1 muerto 1 muerto 1 muerto 1 de c ahi donde estais dale elie 15 puntos menos muerto otro no recuperando eh tengo una btr aqui delante si se recuperando si vale veo el elie spot tengo una hit veo tengo una btr delante hay dos en c todavía fuera elie fuera elie fuera atentos por si hace falta ayudar a la isla eh barca me dexito ha nacido la barca eh si procede a 10 de vida eh para la barca eh repara la repara la ripy oh dios hostia ptr en su base y trae la barca tambien fuera ancha des���ora empatada empatada la jeep jeep cual g jeep vtr wow fuera yojoo desde mordón jeep MC B por detras jeep charlie un jeep MCB Cervele cuando pueda vale amenaza eliminada se a bajado un tio antes eh lo teni por ahi amenaza eliminada No me han escuchado hacer melo, vea. Qué grande el cabrón. Hay gente aquí abajo, tres. Vista, vista, vista. Cuatro, cuatro tíos, cuatro tíos. Todas, dedos, dedos, dedos. En C, en la plaza. En un canal y otro. Uno por detrás, por detrás, por detrás. Tocado. Vale, Eli. BTR. Buena. Sale el jeep. BTR, por eléctrica. Quería ver. BTR justo adentro, eh. Sí, sí, la veo. Vale, Eli. En infantería, está apoteada. ¿Para ser como las minas? Se las ha comido. Me queda un toque a la BTR. 24 la BTR. Por debajo. Por las diez. Por la tierra. Sí, lo veo. Se envele el jeep. Ah, voy. Me molo, vigila la gancha, que ahora no hay islamia y nada. Sí, sí. Buena. Infantería. Infantería apoteada, en el barranco. Al lado del camión. Antiaéreo. Parece que hay un L.A.V. de Digo alzón de ubicación. ¿Hola? BTR por la tierra, abajo. Lancha. Lancha. El juego me ha escaseado. Vale. Bueno, trate que pueda. Lancha. Lancha. No te lo llevo a ti, lo llevo a los demás. Vale, dale a la la. Fuera, hay un tío en la isla, hay un tío en la isla. He caído. Vale. Vr1. 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 Vr2. Vr1. Vr2. Vr3. Vr1. Vr2. Vr3. Vr2. Vr4. Vr2. Vr1. Capacitada BTR 59 Lely Va a ser nacen B por favor Si si me han matado Fuera BTR Muerto el tio Debajo mía los escáneres del tren están Ya estoy otra vez eh Estan debajo mía todos Voy Si Un besado que no tengo lanche Queda poco Pela traidor Teli down Wai que buena La barca la barca la barca No hay slam eh no hay slam Ya lo tienen hay slam Es cosa que no venga Digo nada digo que no hay Pero quedan 8 tickets Que te da igual Las slamadas Si tenemos que paseo Parece que hay un soldado enemigo Al lanza de comunicación Buenas Madre mía Buenas tios Vale Vale También hay mapas antes que se salga y cantamos Si no Vamos a jugar sin helicóptero en rogue Vale hoy Entonces Tren Juega rogue Y Eh Vas con tutti Y Eh Con tanque No sin tanque Tanque Oye Tren un poco a sano ¿Cómo? Sano juega ¿no? Si si Zano para dentro Ah Tren va a jugar con tutti De 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 drameros Y va a ser lo mismo Alternando la posición de artillero Con la defensa de nuestra bandera Si como es Vale O sea No tocamos el helic Pero Intentamos destruirlo Las Las veces que se pueda Si no puedo yo Pues vosotras Vale 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 No se si Vasco vendrá Luego a la segunda ronda Pero bueno Ya hablé con él Y le dije que hoy vamos a jugar sin helicóptero De todas maneras Para entrenar sin helicóptero Vale Vale Recuerdo La La ronda del bando derecho Que es la más complicada Jugamos con tranquilidad con cabeza Dos banderas Tocando una tercera Vale Y sin agobiarnos Si nos dan el follón Tenemos dos banderas azules Vale Y luego ya la otra ronda Pues somos un pelín más ofensiva O sea Justamente Exactamente igual que se jugó ayer Vale Pero sin él Eh Que más Pues ya está Para adentro Dale un toque a Zano Que no hace caso Le he mandado WhatsApp Oof 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 Venga Cerveli Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego No, el pavor no está, tío. Zappet, es el nuevo. ¿No? Anfamis. Anfamis. Han metido mucha gente este equipo en el... Ahí en las cuatres de Gauzón, ¿eh? Son por lo menos 30. ¿Eh? El o mordo. El o mordo, que este también le ha dicho eso, tío. Pues voy a llamar a... ¿Puedo hacer una llamada perdida a Zano? Creo que el... Coloca la padrulla, venga. Creo que dentro del tanque no tiene cobertura. Sale de eso. Aitor, vete a Alpha. Ah, pues yo no estaba. ¿Cómo que no estabas? Yo no estoy dentro. OCB, protege, Aitor, cannes, tú. Pues se ha quedado pillado. Vale, pues vete a Alpha. Vale, que no estoy dentro. Mira, mira, ahora se acaba de salir, ¿ves? ¿Entro entonces o cómo va? Sí, sí, porque... Claro, ahí no está. Tienes que jugar tú. No, no está, tú. Pero para que no me ayude. Me duele el lago. Oye, en espalda, tío. No, tío, no contesta, macho. Ah, voy. Cinco minutos, jolga, me dices. ¿Pero 8 con Zano o 8 sin Zano? No, 8 con Zano. Tú sustituyes a Clark. Y Zano, pues entra ahora. Ah, Clark, vale, vale. Vale, vale, vale. ¿Tenéis alguna duda? ¿Duda? Vale. Bueno, yo sí, que no he jugado. Aitor, tú, a pegadito al culo de R1, ya está. Vale, lo de siempre con el tema de la bandera de Delta. Si se ponen pesados y meten a más de tres personas ahí y no se puede limpiar, la cambia. Joder. ¿Todo se ha echado el segundo si es 2,40? 2,38. ¿Y así que 2 lo ha atracado? 2,38. O 2,38. Joder. Entonces, ¿qué es? Eh... Que ellos somos malos, no nosotros estamos malos. Un tanque por las montañas, o sea, hay tanques de 4.